Esa firmeza y ese patriotismo del cual veníamos hablando, que se ha demostrado en particular este sábado 23 de febrero, tenemos que hacer mención especial, porque así también ha sido intención de los sectores mediáticos de la derecha de querer presentar a unas decenas de desertores de la Fuerza Armada Nacional y de fuerzas policiales nacionales, como que hay una avalancha, como si fuese una avalancha de deserción, como si hubiese un proceso profundo de desmoralización en los miles, miles, incluyendo a las milicias territoriales son cientos de miles de hombres y mujeres que en nuestro país, en la Fuerza Armada Nacional y en las fuerzas policiales, tienen la alta responsabilidad y lo han cumplido de mantener unas posiciones posiciones de firmeza y posiciones patrióticas. Entonces, ante la pretensión de mostrar unas pocas decenas, unas pocas decenas de funcionarios que han desertado, que han entregado los intereses de la patria, se han dejado manipular por esa propaganda indudablemente sucia, que se promueve de manera sistemática en todo ámbito. Ante ello, se mantienen cientos de miles de hombres y mujeres de uniformes en el Ejército, en la Armada, en la Marina, en la Guardia Nacional y en las milicias y en los cuerpos policiales firmes con los intereses de la patria, firmes con la defensa de la soberanía, firmes con la autodeterminación, que quiere decir, entre otras cosas, la reivindicación del derecho es que los problemas y los asuntos de Venezuela los tenemos que resolver, las y los venezolanos. Por eso decimos que más allá incluso de la posición política que se tenga con respecto al gobierno nacional, es la reivindicación del derecho histórico de nuestro país, lo que levantamos la inmensa mayoría de nuestro pueblo y por supuesto la abrumadora mayoría de nuestras fuerzas armadas y de nuestros cuerpos policiales. Y por eso también consideramos y hacemos énfasis en este aspecto, se ha evidenciado que de manera simultánea hay autoridades, autoridades venezolanas en Venezuela que evidentemente han venido ejerciendo acciones al servicio de potencias extranjeras en contra de los intereses de la patria. Eso tiene que ser seria, profunda y realmente investigado. E investigado para que se, en el caso que corresponda, se apliquen las sanciones correspondientes. Hasta donde hemos manejado y hasta donde hemos vivenciado, hay incluso alcaldes de zonas fronterizas, como en Santa Helena de Guayrén, que han ejercido acciones directas a favor del intervencionismo y de la vulneración de la soberanía de nuestro país. Eso tiene necesariamente que ser investigado. Hemos visto el papel de diputados de la Asamblea Nacional en desacato, en Cúcuta, este fin de semana. Lo hemos visto, aupando también la vulneración de la soberanía de nuestra patria. El TSJ tiene que investigar realmente el papel que están cumpliendo, porque en nuestro criterio incluso nos parece que hasta sería de flagrancia el crimen que están cometiendo y lo cual ameritaría su puesta en detención inmediatamente, para seguir el proceso legal, por supuesto. Pero hacemos entonces un llamado, en particular al TSJ, de que adelante las investigaciones sobre, en nuestro criterio, delitos que se están cometiendo en flagrancia, de la cual todo el pueblo venezolano estamos siendo testigos. Y por eso también nos parece, lo podemos decir en términos de incompatibilidad, en la magnitud de la crisis que estamos viviendo, de la situación política, de la situación en la cual está en juego los intereses de la patria y la propia integridad territorial de la patria. Esta situación que estamos viviendo es incompatible con que las altas instancias del gobierno nacional y del partido de gobierno, al día de hoy, después de semanas y semanas y semanas, siguen sin dar respuesta a que se establezcan canales, mecanismos y espacios de articulación, de coordinación entre las diferentes fuerzas que impulsamos el proceso bolivariano-venezolano. Es incompatible la situación que estamos viviendo con el nivel, no podemos decir, de inacción porque efectivamente el gobierno nacional y el partido de gobierno ha ejercido un conjunto importante de acciones, muchas de ellas que compartimos, pero no es comprensible para muchos y muchas que gran parte de esas acciones, organizaciones políticas y sociales, nos enteramos por los medios y no es que se hace un proceso de debate, de discusión donde analicemos, donde balanceemos las actividades realizadas y programemos las próximas para que tengan la mayor y mejor contundencia nacional e internacional. Es incompatible la situación que estamos viviendo con todas las respuestas que todavía faltan por dar.